Hace apenas unas semanas Fiat nos sorprendió anunciando esta Pulsavart, una versión deportiva, una versión de alto desempeño que no solamente se quedó en un plano estético, no solo se ven los rindes más grandes de 18 pulgadas o le puso el escorpión, también hay un motor más potente ahí abajo, hay una suspensión más rígida, hay barras de torsión, hay un sistema de escape distinto, hay todo un concepto de un auto, podemos llamarlo deportivo, en un segmento donde han muerto los hot hatches subcompactos, donde han muerto estos autos que buscaban ser distintos, que eran más emocionales y bueno hoy afortunadamente Fiat revivió este segmento y esperemos que no sea el último, que vengan más detrás de ellos, esta es la Fiat Pulsavart, yo soy Marco Robles y vamos a darle una vuelta aquí en Autocosmos. Una de las cosas que a mí me parecen más importantes o interesantes en este vehículo, que para muchos tal vez pueda parecer una burla, una burla incluso al legado de Abarth, que no estamos hablando ni de la división MDV, MW ni de los AMG, estamos hablando de una marca que aparte acaba de cumplir 75 años, justo a finales de marzo cumplió 75 años de historia, pero es una marca que se creó o que la creó, la fundó Karl Abarth, un alemán que se fue a Italia, se cambió ahí el nombre a Carlo, empezó a modificar vehículos Fiat y otros vehículos para competencias, motores chiquitos, o sea eran autos sobre todo que mantienen mucho la esencia que tiene este coche, o sea no son deportivos gigantes, no son super autos, son coches, llamémoslos normales de uso cotidiano, vehículos comunes, que mediante algunas modificaciones, mediante algunos cambios, arreglos, se convierten en autos mucho más divertidos de manejar, mucho más chavos para adelante, ya está a Pulse, le pasó eso, es muy interesante cómo trabajaron, porque aparte es un vehículo desarrollado en Brasil, o sea, no, no, a defensa por ejemplo del 580 Abarth, el 580 Abarth que teníamos, que era un desarrollo europeo, adaptado a nuestro mercado, bueno, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Este, esta Pulse, no, este Pulse es desarrollada y fabricada en Brasil, un país que también sabe, tal vez no tienen el dinero que hay en Europa, ¿no? Para tener estos deportivos históricos y la verdad, los brasileños saben mucho de autos veloces, de carreras de coches, incluso de modificar este tipo de vehículos para tener cereales de competencia, y eso lo hace muy interesante, como les decía, es un crossover, a mí todo este segmento de camionetas o crossover subcompactos, realmente me parece que es tal cual la evolución del hatchback hacia este diseño que hoy le gusta a la gente, ¿no? ante este diseño que hoy se está vendiendo, y que aparte a las marcas les fascina, porque te pueden vender el coche más caro, porque es una camioneta, no es un hatchback. Esta Pulse realmente está reviviendo ese segmento de hatchbacks subcompactos, hot hatches, hot crossover se llamará ahora, no tengo la menor idea, ojalá vengan muchas más, porque estamos hablando de un auto que tiene la misma plataforma que Pulse normal, pero la suspensión delantera es 13% más rígida, la trasera es 15% más rígida, la barra de torsión frontal es más gruesa y también es más rígida que en Pulse normal, trae también una barra estabilizadora trasera, eso hace que de inmediato se sienta que el chasis viene mucho más apretado, es muy chistoso porque a pesar de que la suspensión es más rígida, en realidad no es un coche incómodo, no es este coche avalancha que se convierte pronto, ¿no? que son muy rígidos, que hay que andar con mucho cuidado porque tantito pega y sientes el golpe en la espalda, en la cadera, ¿no? absorbe bien, funciona muy bien, pero si tiene esta transmisión de un feeling deportivo y eso es importante, estamos hablando de un coche de 500 mil pesos, 495 mil 500 pesos es el precio de esta versión Abarth, no es un precio exorbitante, en la idea de muchos pues no es un deportivo, a mí me parece un deportivo, tiene este feeling deportivo, tiene este manejo muy divertido, insisto, el chasis viene bien apretadito con la suspensión, la dirección es más rígida, trae un sistema de escape Abarth, así que suene bonito, incluso coquetea con este gorgoreo cuando hacemos los cambios, transmite un sonido muy bonito, transmite un sonido ronco, un sonido que te dice que tiene ganas de correr, tiene ganas de ser un poquito más emocionante y se agradece porque también estamos hablando de un segmento donde prácticamente todos los vehículos son iguales, donde es muy difícil encontrar una diferencia entre una marca y otra, un vehículo y otro, incluso hasta en equipamientos, ¿no? o sea, hoy se han estandarizado tanto, hay tanta competencia en estos segmentos, sobre todo por ejemplo en este de los crossovers de subcompactos de entrada, que se agradece que haya algo así, que haya un coche con alma, que haya un coche que esté tratando de hacer algo distinto, si le salió bien, si le salió mal, pues bueno, esa ya es otra historia, pero aquí estamos hablando de un coche que aparte no es solo estético, no es que le hayan puesto unos rines más grandes, no es que le hayan puesto, hay los detallitos rojos en el interior para que se vea más deportivo, no, estamos hablando de un vehículo que trae un motor, no es distinto, pero sí es diferente, ¿no? estamos hablando mismo de cuatro cilindros, 1.3 litros de pulso normal, pero aquí está turbo cargado, aquí sube a 173 caballos de fuerza y 189 libras-pie de torque, una potencia, son prácticamente 100 libras-pie de torque más y 80 caballos de fuerza más es mucho, o sea, sí es un cambio importante, ya les decía, la suspensión es más rígida, las barras estabilizadoras son más gruesas, son más rígidas y eso cambia totalmente la forma en la que se siente el coche, es un coche con mucha alma, es un coche entretenido, es un coche que te quiere contar algo, eso me gusta mucho, pero también me gusta mucho que, obviamente con el incremento de potencia es más rápido, reacciona mejor, pero el consumo de combustible no es tan elevado como pueda pensarse, de hecho llevo una semana manejando el coche y me he gastado menos de medio tanque, claramente en algún momento le he dado pisotones y lo he traído rápido, jugando con los cambios, algo interesante es que es una transmisión automática de seis velocidades, eso evidentemente ayuda a que los cambios sean rápidos, a que la caja responda muy bien y aparte tiene el botón poison, la magia, que pues sí lo que hace es que la computadora detecte más rápido el movimiento del acelerador, que el coche revolucione más, o sea, solamente es un botón para que el coche acelere más, o te da esta sensación de que desboca más rápido, que en un modo normal lo hace, es un coche que reacciona muy bien, es un coche ligero, no tiene grandes problemas, motor turbo cargado, además el turbo está puesto, gira muy bien, gira muy rápido, entonces no hay lag. Me gustó mucho, es un coche que yo realmente me compraría, sobre todo por esta parte del feeling que te da la propuesta que tiene, tal vez en color negro no luce tanto, no lo sé, ustedes díganme qué les parece el color, yo vi el otro día una blanco, me gustó más, porque me parece que resaltan más los tonos, sobre todo los detalles rojos de abajo que es en Abarth, los logos, atrás la tipografía de Abarth que viene enorme, solo por eso me gustó más, a mí el diseño de Pulse me gusta mucho, me parece que tiene mucha onda, el frontal se ve bonito y con estos logos del escorpión, que ustedes no saben, el escorpión lo eligió Carlos Abarth porque era su signo zodiacal y de ahí eligió el escorpión para su marca, para su taller de modificación de vehículos, el interior es muy cómodo, tapicerías que claramente no son de piel, son de cuero sintético, piel sintética, lettered o como le quieran decir, pero trae el detalle del escorpión grabado en el respaldo, despuntes en rojo, buen espacio para cuatro personas, la cajuela también tiene muy buen tamaño, es un vehículo, yo lo podría considerar familiar, dos adultos, dos niños y maletas caben ahí atrás, es un buen vehículo para salir de viaje con tus amigos, para el día a día en la oficina, para ir al súper, sobre todo por las reacciones son muy rápidas, insisto muy buen consumo de combustible, los gráficos me gustan mucho, trae el medidor de cómo está soplando el turbo, ahorro de combustible, 10.1 litros cada centímetro, está dando 9.9 kilómetros por litro, no es tanto, pero no sé cómo está sucediendo la magia, no sé si o la computadora de viaje me está mintiendo o si el tanque es de 100 litros, porque traigo una rayita arriba del medio tanque y les digo llevo ocho días manejando el coche. Y bueno, esta es la propuesta, la nueva propuesta que Abarth trae a México, una camioneta subcompacta, muy bien puesta en el piso, muy bien apretadita, de buen manejo, con muy buenas sensaciones, sobre todo tiene eso, tiene mucho feeling deportivo, tiene mucho sabor de coche, de hot hatch, de auto emocionante, cambios importantes mecánicos, un motor más potente, un sistema de escape distinto, suspensión es rígida, obviamente todo este look Abarth italianísimo, o sea, grita, grita que es, que quiere, que quiere correr, que quiere la máquina, eso es algo que los italianos tienen, pero lo respalda muy bien, con el motor, con la potencia, con la puesta a punto del vehículo, un auto que entra bien a las curvas, que es estable, que trae además todos estos sistemas ya de asistencia a la conducción, asistente de cambio de carril, radar frontal precolisión, radar trasero con freno de tráfico cruzado, no todas estas asistencias que hoy nos ayudan a tener un camino más seguro, algo que sí me llamó mucho la atención es que los frenos traseros son de tambor, trae ABS, control de tracción, disabilidad y todo, pero son de tambor, y frena muy bien, o sea, estamos hablando también de un vehículo muy ligero, pero cuando hay que pararse en el freno para que el auto se detenga, lo hacen muy rápido, trabajan muy bien, es un vehículo que tampoco va a ir a 200 kilómetros por hora, pero el otro día más o menos como a 100 se me atravesó un camión y me paré en el freno y muy, muy, muy rápido el auto se detuvo, derechito, puesto sin hacer extraños, todos los controles electrónicos le ayudan mucho y eso me gusta, o sea, que también haya este lado en el que te sientas seguro y en el que cualquier error lo puedas salvar. Y bueno, si es cierto, no hay estos números de alarido, una potencia importante, diferente respecto a Pulse Normal, pero se agradece mucho que Fiat haya trabajado en un vehículo de estas características en un segmento donde hoy prácticamente ya no existe este hatchback deportivo, bueno, esto que dice que es una camioneta, es también puede ser un hatchback, un hot hatch, ¿no? Pero bueno, se agradece que no sea solo estética, que haya un trabajo de ingeniería dentro, que haya un motor más potente, que haya más sensaciones, que sea un coche mucho más rico y bueno, cuéntenos qué les pareció este Pulse Abarth, yo soy Marco Robles, esto es Autocosmos, bye. ¡Gracias!